¿Sabías que los ojos, al igual que otros órganos de nuestro cuerpo, se intoxican? Después se deterioran y no funcionan correctamente, y a consecuencia de ello no puedes ver con claridad. En esta oportunidad te vengo a compartir una receta que te ayudará a limpiar tus ojos y desintoxicarla, porque te aseguro que si no estás viendo bien, es que tus ojos están llenos de toxinas. El primer ingrediente que necesitaremos es la espinaca. Esta planta contiene muchos nutrientes que te ayudarán a mejorar tu visión. Solo usaremos en esta oportunidad un puñado de esta verdura. El segundo ingrediente es la fresa. La fresa neutraliza las moléculas inestables como los radicales libres, también reducen el estrés oxidativo, ayuda a prevenir las catratas y otras afecciones oculares. El tercer ingrediente es la uva. Puede ser uva de cualquier color, aproximadamente una taza. Las uvas contienen antioxidantes y luteína, que te ayudará a mantener la salud de tus ojos. El cuarto y último ingrediente son las nueces. Estos frutos secos contienen omega-3. Son especialmente beneficiosas para la salud de tus ojos. También son buenas para el buen funcionamiento de tu cerebro. Preparación. Vierte todos los ingredientes a la licuadora. Bate bien y toma todo el contenido, porque la fibra te será también muy beneficiosa, para que así puedas desintoxicar bien tus ojos y puedas ver con claridad. No te olvides antes de licuar, agregar el jugo de medio limón o naranja, porque no podía faltar en esta receta el contenido de vitamina C para desintoxicar por completo tus ojos. Finalmente, agrega un vaso de agua y licúa bien. Deberás tomar este batido en las mañanas, media hora antes de tu desayuno de costumbre. Si estás en época de calor, puedes agregarle unos cubitos de hielo. Así tendrás bien alimentados a tus ojos, con buenos nutrientes y vitaminas necesarios para su buen funcionamiento de manera efectiva y natural. Su periodo de consumo es una vez cada tres días. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.